Sin lugar a dudas, el departamento de Boyacá ha sido de las regiones del país que más se ha visto afectada por el paro de transportadores. Continuos bloqueos de vías, enfrentamientos, desabastecimiento de alimentos, gasolina, aumento de precios de la canasta familiar, municipios y ciudades incomunicados por la disminución del servicio público, entre otras problemáticas, han sido constantes en esta región del país. En primer lugar, lamentamos la muerte del joven Luis Orlando Sáenz, en hechos que consideramos que no deben suceder en un Estado social y democrático de derecho, se deben utilizar las vías del diálogo, de la sensatez, de la cordura, entonces a todos los familiares de verdad de corazón lamentamos esta situación. Igualmente lamentamos la situación de nuestro señor gobernador, lamentamos lo que ocurrió, esperamos que las autoridades determinen y clarifiquen cómo pudieron haberse presentado los hechos, ojalá que esté prontamente al frente de la administración departamental. Y en el caso específico de Uitama, pues adoptamos algunas medidas, la primera de ellas en el día inmediatamente anterior, en horas de la mañana, mediante decreto, se suspendieron las clases para los colegios públicos y privados. En segundo lugar, preferimos otro decreto, también del día inmediatamente anterior, mediante el cual los funcionarios de la administración central laboraban únicamente hasta las 12 del día. Y hoy ya preferísen dos decretos, uno de ellos a través de los cuales se modifica el horario de atención al público, a partir de la fecha de hasta nueva orden, de 7 a 1 de la tarde, 7 de la mañana a 1 de la tarde. Igualmente se profirió otro decreto, mediante el cual establecemos el toque de queda. Inicialmente, para los menores de edad, pero ya lo hicimos extensivos a todos los ciudadanos que habitan en Uitama, va de 7 de la noche a 7 de la mañana. La tarea es que todo el mundo permanezca, por favor, en sus residencias, que todo el mundo salvaguarde su integridad personal. Hicimos una excepción a ese toque de queda y es lo que tiene que ver con la posibilidad de que los dos frentes de trabajo de la protesta camionera, que es legítima, obviamente no podemos desconocer esos mecanismos de participación que establece la ley 134-94, entonces se les permite a ellos permanecer en esos dos sitios, en esos dos frentes de trabajo. Así las cosas, la ciudad de Uitama ha sido uno de los municipios donde más se ha reflejado el caos por este paro. El alcalde Alfonso Miguel Silva entregó un balance al respecto. Las protestas en el departamento de Boyacá generaron una fuerte alteración de orden público, cobrando la vida de una persona, cientos resultaron heridas, se obligó a la cancelación de clases, se suspendió el suministro de alimentación escolar en instituciones oficiales, entre otras problemáticas.